Música Bienvenidos chicos de vuelta al canal Bienvenidos en esta ocasión a un vídeo muy pero que muy importante En el que os voy a comentar varias cosillas vale Que van a ser muy importantes que lo sepáis todos y cada uno de vosotros Lo primero deciros chicos antes de comenzar con el tema del título del vídeo vale Que muchos han presentado por ello Voy a comentar un par de cosas vale Un par de cosillas también muy importantes que tenía que decir hace bastante tiempo Lo primero deciros chicos que perdonadme por el tiempo que he estado antes del vídeo de Blackboard 2 vale Antes del anterior vídeo que estuve 11 días creo exactamente sin subir nada de vídeos ni ningún tipo de cosa vale Simplemente ha sido el hecho de que empecé el instituto Empecé a no tener nada pero absolutamente nada de tiempo Y vamos que por ciertas cosas que tengo que estudiar Y el tiempo básicamente ha sido que no he tenido tiempo Pues no he podido subir absolutamente nada Y ha sido eso simplemente que muchos me lo habéis dicho Y básicamente pues que no he tenido tiempo ni nada Pero bueno ahora estamos más que a tope chicos Segunda cosita que tengo que comentar que es muy importante vale Desde aquí quiero darle las gracias a mi colega de Sevillista vale Que es mi jefe x el jefe x del canal que yo creo que ha hecho la mayoría de las miniaturas que tengo del 2016 Bueno no lo sé pero me ha hecho muchísimas miniaturas Y desde aquí le doy muchísimas gracias a este hombre Porque la verdad que hace un estilo de miniaturas que me encantan O sea Tendréis su canal y su twitter en la descripción Si queréis y necesitáis miniaturas pedírselas a él vale Tiene muy buenos precios vale De las miniaturas de banners, logos y todo eso Yo os lo recomiendo muchísimo Porque yo creo que es de los mejores estilos Que puede haber de diseñadores aquí dentro de Youtube Así que si necesitáis miniaturas buenas, profesionales y todo eso Pedírselas a de Sevillista Tendréis su twitter y su canal de Youtube en la descripción Para que os paséis y tal También tengo que agradecer a dos personas más vale Desde aquí darle las gracias a Wilpero Por hacerme una outro vale Que hubo en el canal vale Hace poco que la puse la primera outro Que la verdad que he tenido yo Me la hizo él Y la verdad que desde aquí le tengo que dar las gracias Que me la hizo él Y no se le ha agradecido por ningún lado Así que gracias tío por hacerme esa outro Y también tengo que agradecer desde aquí a Denis vale Porque también me hizo otra outro Es la outro que tenemos ahora actualmente en el canal Y la verdad que está muy guapa también Están las dos outros que me han hecho Están muy guapas Tendréis los dos canales en la descripción El de Denis y el de Wilpero vale Muchas gracias a los dos por hacerme esas pedazos de outros Y antes de comenzar con el título que tenéis en el vídeo Os voy a decir que dentro de muy poco Voy a subir un preguntas y respuestas vale Tendréis el hashtag en pantalla Creo que va a ser Preguntas de RJ 2017 vale Si no me equivoco Preguntas de RJ 2017 Ese va a ser el hashtag vale Lo tendréis que poner en Twitter También lo podéis poner por los comentarios Pero preferentemente es mejor por Twitter vale Mejor por Twitter que lo pongáis Para que si yo busque el hashtag Y pues me salgan las preguntillas y tal Así que si queréis salir en el próximo Preguntas y respuestas Que será dentro de dos vídeos o tres O así Si queréis salir ponedme una pregunta chula Una pregunta que necesitéis saber de mi O algo de eso Y yo la pondré en el vídeo Te daré por leer las máximas posibles Y ya está Y ahora si chicos Vamos a comenzar a explicar el tema Del título de este vídeo Como habréis visto Nuevo canal Tú decides Si chicos He pensado en hacerme un nuevo canal Tranquilos Que no voy a dejar de subir vídeos En este canal En este canal Siempre va a ser la esencia Call of Duty Siempre O sea siempre Por lo menos desde ahora Yo digo que siempre va a ser La esencia Call of Duty Pero he pensado chicos Que últimamente Ya que he estado jugando Bueno he estado Últimamente estoy muy viciado A un juego que es Muy popularmente conocido Por toda la comunidad Española en Youtube vale Es muy bueno Que es muy conocido Se está subiendo todo el mundo He pensado chicos En hacerme un nuevo canal Para subir ese gran juego Que es Clash Royale Vale Muchos diréis Joder DRJ Clash Royale No joder Que no subas eso Que pierdes la esencia del canal Lo sé chicos Lo sé He pensado en hacerme un nuevo canal Solo para subir Clash Royale Y algún otro juego Que me venga en mente algún día Pues subirlo Pero la esencia De un nuevo canal Sería el Clash Royale Pero claro El único problema Es que no tengo claro Si hacerlo He hecho una encuesta En Twitter Que pone ¿Cómo queréis que suba Clash Royale? ¿En un nuevo canal? ¿O en el canal Principal? Simplemente Os vais a tener que meter En el enlace Que lo tenéis en la descripción Del tweet Y votar Votar lo que queráis Si queréis que me haga Un nuevo canal Simplemente para subir Clash Royale Como esencia de ese canal Votar que queréis Que suba Clash Royale En un nuevo canal Si no Pues al contrario Subiré Clash Royale En este canal En el caso En el caso de que suba Clash Royale En este canal Principal Sería subir Pues a lo mejor Una serie Una miniserie No subiría mucho Subiría moderadamente ¿Vale? Clash Royale Pero sería a lo mejor Una serie Así con algún amigo O algo así Gracioso Una partida chula Yo que sé Puede ser cualquier cosa Pero he pensado Que pueda hacer miniseries Y todo eso Y en el caso De que sea en el nuevo canal Pues allí va a ser La esencia Del canal Como ya he dicho Voy a subir muchos vídeos También con amigos Que si 2.0 Con la cabeza De Minecraft Clash Royale Y todo eso Voy a hacer muchas series También ahí La esencia va a ser esa El Clash Royale Pero bueno Esa no la duda No sé qué hacer chicos No sé que vosotros preferís Porque muchos me decís No subas Clash Royale Al canal principal Porque es que pierdes La esencia del canal Y no os gusta Pero muchos me decís Que sí Que es bueno cambiar Subiré alguna otra cosa De vez en cuando no está mal Y la verdad que no sé No sé si hacerme un nuevo canal La verdad que el nombre No lo sé todavía Porque todavía no es 100% seguro Así que el nombre No lo sé todavía Así que Si vosotros queréis Que me haga un nuevo canal Y que suba ahí De todo Clash Royale Muchísimas cosas De Clash Royale En ese canal Pues votarlo Y si no Pues votar que subo Clash Royale En este canal La verdad chicos Que no lo subiré mucho Subiré de vez en cuando La esencia siempre va a ser Call of Duty Pero bueno Yo os digo Que el empezar a subir Clash Royale Va a ser buena idea Porque quiero subir Clash Royale De una manera Que esté bastante editada Bastante chula Y con un estilo Que le voy a dar Que la verdad que Puede estar bastante bien Y os puede gustar mucho Así que chicos No olvidéis de votar Poner una pregunta En los comentarios Pasados por los canales También que he dicho antes Los tres hombres estos Que son unos cracks Y darle like al vídeo Y suscribiros Por supuesto ¿Vale? Así que chavales Aquí me despido Espero que os haya encantado Un saludo Y dentro de muy poco Se viene un pedazo De vídeo Al canal Hasta la próxima chicos ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!